Y hoy el Senado bonaerense sancionó la Ley de Acceso Justo al Hábitat. Una normativa reconoce el derecho a la vivienda digna y al hábitat sustentable. A 10 años de la aprobación de la Ley de Acceso Justo al Hábitat, la Ley 14.449, desde la Universidad Nacional de General Sarmiento queremos celebrar y al mismo tiempo reflexionar sobre su implementación. Para iniciar el debate partimos desde una mirada que hace foco en el territorio y sus protagonistas, quienes nos comparten su experiencia en la aplicación de esta importantísima ley obtenida en el año 2012. En este episodio, el número 6 del programa Ley de Acceso Justo al Hábitat, estaremos entrevistando a Alberto Ramírez. Alberto es abogado, representante del Frente Político Social Carlos Cajade, de la Central de Trabajadores Argentinos, y ha participado activamente en la creación de la ley, así también como de su promoción y de su implementación. Bueno, y ahora sí, la primera pregunta. Nos gustaría que nos cuentes qué derechos considerás que se incorporaron con la sanción de la Ley de Acceso Justo al Hábitat. Con la Ley de Acceso Justo al Hábitat se incorporan un plexo de derechos sociales con la novedad de que asimismo se incorporan pautas de implementación directa y ejecutiva para esos derechos. Por eso, cuando hablamos del derecho a la ciudad, del derecho a la vivienda, que claramente están expuestos en la ley, también luego se amplía este concepto a través de integrar el derecho a un lugar adecuado para vivir en condiciones que favorezcan la integración plena a la vida urbana, el derecho a acceder a equipamientos sociales, a infraestructuras y a servicios públicos, el derecho a usufructuar un hábitat culturalmente rico y diversificado, e incluso el derecho al agua potable. Por otra parte, también hay normas con un alto contenido de participación popular, en tanto se reconoce como actores centrales para la producción del hábitat a las organizaciones comunitarias y a los estados municipales. Por ello, se plantea la gestión democrática de la ciudad, entendida como un proceso de toma de decisiones que aseguren la participación activa, protagónica de la comunidad en general, de los ciudadanos y en especial de las organizaciones vinculadas al hábitat, al hábitat y a la vivienda. Esto se entronca, a su vez, con la creación del Consejo Provincial de Vivienda y Hábitat, como un organismo multidelectoral creado por esta ley. Alberto, ¿qué podés decirnos de los obstáculos que enfrentamos para aplicar integralmente la ley? En cuanto a los obstáculos que encontramos en la aplicación de la ley de acceso justo al hábitat, los mismos son de índole claramente política y económica. Por un lado, tenemos el ejemplo de que cuando estuvo la gestión de María Eugenia Vidal, se trató de evitar tanto la participación a nivel del Consejo de Hábitat como en los niveles municipales. Se promovió otro modelo ajeno a los principios que establece la ley de acceso justo al hábitat, facilitando la concentración inmobiliaria y dejando de lado los planes de vivienda y de urbanización en curso. Asimismo, otro obstáculo son las resistencias de municipios en la aplicación de las normas que permite grabar a los desarrolladores inmobiliarios. Y bueno, con la gestión del Frente de Todos, actualmente, se deberían incrementar los recursos humanos y económicos del Estado Provincial destinados a la aplicación de la ley. Y bueno, ahora sí, para concluir con esta entrevista, nos gustaría que nos cuentes qué cosas se están haciendo hoy para la aplicación efectiva de la ley. Si analizamos qué cosas se están haciendo, podríamos decir que hay un abordaje correcto de la ley en cuanto a su implementación por parte de muchas organizaciones comunitarias destinadas, dedicadas al hábitat, por parte de muchos municipios, y también de lo que es, en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, la Subsecretaría de Hábitat de la Comunidad, que viene trabajando activamente en el abordaje de la ley, interviniendo tanto en las principales tomas de tierra, la ruralización dominial y también en el proyecto de mejoras o pequeña obra pública. Esto tiene un alineamiento que está ajustado a lo que es la ley, pero por ahí lo que estaría faltando es la escala, que pudieran tener, abarcar una porción mucho mayor de la población que hoy en día tiene necesidades acuciantes en materia de acceso a la tierra y acceso a la vivienda, y para ello se requiere una intervención del Estado mucho más fuerte, por eso creemos que, como decíamos, en cuanto a los obstáculos, que debería proveerse mayores recursos humanos y económicos a esta área del Estado para que pueda cumplir cabalmente el objetivo de la ley. Hasta aquí nos acompañó Alberto Ramírez. Él hizo hincapié en la incorporación de derechos que supone la ley. Según sus palabras, se trata de un derecho a un lugar adecuado para vivir en condiciones que favorezcan la integración plena a la vida urbana. Además de ello, entiende que se plantea la gestión democrática de la ciudad, entendida como un proceso de toma de decisiones que aseguren la participación activa y protagónica de la comunidad en general, de los ciudadanos y, en especial, de las organizaciones vinculadas al hábitat. En cuanto a los obstáculos, Alberto plantea que estos fueron sobre todo de índole económica y política. Consideró los desafíos durante diferentes gestiones y entiende que deberían promoverse mayores recursos humanos y económicos al área del Estado que atiende las cuestiones habitacionales para que pueda cumplir cabalmente el objetivo de la ley. Gracias por acompañarnos en este episodio. Les invitamos a compartirlo, difundirlo y a seguir nuestro canal para recibir las notificaciones de nuestras novedades. Ley de Acceso Justo al Hábitat Diez Años Podcast Episodio 6 Entrevista a Alberto Ramírez Idea original y conducción Quien les habla, Eugenia Jaime, producción Francisco Cardoso, edición Eugenia Jaime y colaboradores Javier Pasos, Daniela Fuentes, Lucas Dombrovsky y Rocío Elías. Es un podcast creado desde el Instituto del Conurbano, Licenciatura en Urbanismo de la Universidad Nacional de General Sarmiento. El proyecto busca conversar, compartir y difundir las experiencias en torno a la implementación de la Ley de Acceso Justo al Hábitat.